Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo Una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y vas a tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo Una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh